Gracias por ver el video. ¡Rulor! 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 Veo, me ha abusado. Venga, venga. ¡Te vas a! ¡Te vas a! ¡Pictáculo! ¡Otra! 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 ¡ció Chargastаки! ¡� Beltranche! ¡Bienvenidas con su Rudos! ¡Rudos! 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 ¡ criterio!! ¡ criterio! ¡ criterio! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Vamos! 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 S экstra! ¡Vamos, vamos! Debe ini! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! Buenas noches, vengan! ¡Venga! 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 ¡Si te puede! ¡Si te puede! ¡No vale! ¡Chíganelo! ¡Eso es culo! 2 3 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 10 10 10 11 11 11 12 12 12 12 13 14 15 15 15 16 16 16 16 17 18 20 20 21 22 22 25 23 23 24 25 25 ¡Cuatro! ¡Ven la mierda, comenta! ¡Ven la mierda, Roberto! ¡Bien, Fred! ¡Vamos, Cristian! ¡Ven la mierda! ¡Ven! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!